¿Qué es el tumor de próstata? Y esta biopsia se hace mediante una punción con una aguja especial que se guía mediante una ecografía, normalmente por vía transrectal. Aproximadamente a nivel mundial se calculan que unos 2 millones de procedimientos anuales de biopsia. Los centros aproximadamente como el nuestro venimos realizando entre 700 y 1.000 biopsias anuales. Y es un método bastante seguro siempre que se sigan una serie de normas, pero aún así hay problemas. El principal problema de la biopsia prostática es la presencia de infección urinaria, que viene a ser en torno al 1 o 2% de los pacientes a pesar de una correcta profilaxis previa. Prostate biopsies are performed puncturing the rectal wall. This allows bacteria which are normally harmless in the intestine to migrate to regions where they can cause potentially dangerous infections. El costo aproximado de un paciente que necesita un ingreso por una infección urinaria después de biopsia ronda los 5.000 euros ya que necesita ingreso y un ingreso complejo en el hospital. Y se prevé que con el tiempo, dado que la población cada vez es mayor y es más frágil, y además aparecen hermenes y cepas cada vez más resistentes, los costos podrán ser mayores. Nosotros nos dimos cuenta de este problema, o sea, nos dimos cuenta de que existía una incidencia bastante significativa de infecciones a pesar de la profilaxis con antibióticos y que las consecuencias eran graves. Y lo que proponemos es una solución técnica que lo que permite es lograr un efecto antiséptico local alrededor de la aguja. Esto es algo que las agujas actuales de biopsia no permiten. La tecnología consiste en un biopsia de biopsia coatado con el silvio y un generador de corriente electrónico conectado a él. Una vez que el sample de tissue es colectado, el generador produce un corriente de corriente baja intensidad que libera íons de silvio de la mano. Estos íons combinan con el clorido encontrado naturalmente en los tisos vivos y crean nanocrystals con un efecto antibacterial prolongado. La tecnología que hemos desarrollado responde a un interés creciente por soluciones que minimicen el riesgo sobre el paciente y al mismo tiempo minimicen los costes sanitarios. La tecnología se encuentra en un nivel de maduración alto con variaciones in vitro e in vivo y actualmente estamos desarrollando prototipos de acuerdo con las regulaciones sanitarias con el objetivo de introducir los productos en un plazo aproximado de un año. El entendimiento entre medicina y tecnología es vital. La historia de la medicina está llena de hitos en los que se ha visto que una por separado de la otra no pueden funcionar. Nosotros funcionamos a base de problemas. Los problemas han de buscar solución tecnológica. Sin esa solución ni sin ese apoyo la medicina no habría avanzado. Actualmente la medicina, la práctica médica, se sustenta en dos pilares. Por un lado las medicinas, los fármacos, y por otro lado las tecnologías médicas. Estas tecnologías cada vez adquieren mayor importancia en la práctica médica. Y lo que nosotros hemos desarrollado es un ejemplo de ello. Es una tecnología médica desarrollada desde un entorno académico que ha dado lugar a una tecnología transferible. Es una tecnología que tendrá un impacto sobre la medicina por el bien de la sociedad.